Buenas tardes amigos, te saluda tu amiga Sandra Pelaez. Bueno, hoy vine a visitar a nuestros amigos de Hyden Treasure Company, acá en Plaza del Valle. Vamos a ver qué encontramos por acá. Seguramente voy a encontrar algo con lo que pueda acariciar mi pupila. Recuerden, ellos están ubicados acá en Plaza del Valle. Son de Hyden Treasure Company. Bueno, encuentras la verdad unas curiosidades increíbles. Cosas que no imaginas tú que tal vez puedan existir. Pero acá las puedes encontrar en The Hyden Treasure Company, en Plaza del Valle. Y por supuesto, me encanta esto, me recuerda a Grupo Amaral. ¿Se recuerdan que lo tuve como invitado? Bueno, la verdad que me encanta encontrar detallitos de la vida. Estos detalles que hay mucha gente que ha dedicado tiempo para hacerlos y que los puedes encontrar definitivamente acá con nuestros amigos en The Hyden Treasure Company, en Plaza del Valle. Te saluda tu amiga Sandra Pelaez. Y bueno, mientras ustedes están en casita o están trabajando, yo ando de paseo buscando algo que pueda llevarme a la cabina de acaríciamesp.com. Mira lo que me encontré acá. Unos aretes muy tradicionales de Guatemala. Bueno, ustedes saben que yo soy de Guatemala. Deja a ver qué más tienen por acá. Me encanta ver todos estos tesoros que tienen por acá. En The Hyden Treasure Company, acá en Plaza del Valle.